¡Hola! Lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reaccionamos a Naruto. Luego de que finalice cada stream, las reacciones se subirán a este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También las reacciones sin censura y con audio original se subirán a mi Patreon. Cabe recalcar que Patreon es una plataforma paga, por lo cual las reacciones se subirán primero a Patreon y luego a YouTube. Todo lo recaudado económicamente será para mejorar la calidad de contenido para ustedes. Sin más que decir, los dejo con el video. Gracias. Gracias. Yo también estaría como re impactada en ese momento, la verdad. Yo no sé, me muero. Ay, le deposita toda la fea a los chicos. ¿Qué va a pasar con los Bijú? Ahora. Ah, chau, caerón libres. Ay. Sí, ¿sabes lo que... ...estuvieron esperando para ese momento? ¿Qué lindo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Chan, chan! ¡Hasta! ¡Estoy, chan! ¡Chan! 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 ¡Ahhh! ¡Soy peor con Naruto! ¿Un? No. Oh, y es verdad. Todavía falta eso. Tienen razón. Me viven la boluda, boludo. No, 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 no. Es igual que hay que sacar a la madre. No, 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 no. Es verdad. Y, luego, hoy es para Sasuke. No. Me lo veo venir igual. No sé, igual. Me lo veo, no sé. No sé. Pero primero. Es como Kakashi, literal. ¡Nooo quéyy! Noooooooooooooooooo Es un hijo de puta Ay no Algo tenía que pasar La concha de la hora Es un hijo de puta ¿qué? 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 ah ¿y? Fokage las pelotas va a hacer Noooo ¿Qué es esto? ¿Qué es que el chico se cayó en la cabeza? Esa es chico ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Ay, chico! Siento que voy a llorarte la emoción, les juro. ¿Es como que no puedo? ¡Uff! 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 ¡Ay, qué bronca! ¡Venada, boludo! ¡Uff! No puedo creer todavía No puedo creer todavía Yo pensé que... 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 Que Saki va a ser bueno Que ya se terminó todo Pero... Es el causante de todo el hijo de puta también ¡Uff! 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 ¡Tu me puso yo! ¡Ya no voy de nuevo! ¡Uff! 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 ¿Qué pasó? Uy, lo dijo Kakashi Yo he llegado a pensar muchas veces que Sasuke y Sakura van a terminar juntos Por lo que voy a decir la cosa, totalmente nada que ver No, 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 nada que ver 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 Uy, me pare, mi hermano ¡Oh, Lula! ¡Uy, esa frase! ¡Oh, Lula! ¡Oh, Lula! ¡Oh, Lula! No sé. No sé qué decir de este capítulo, miren. Yo, por un lado, suponía que algo iba a pasar, porque faltan un montón de capítulos para terminar. Pero no pensé que iba a pasar esto. Yo pensé que Madara iba a pasar algo con Madara. Pero no con Sasuke. Tipo, no sabía que él podría llegar a hacer algo. Por ahí me lo intuía de que, capaz, se tomaba el palo con L y no ayudaba en nada. Pero no... No que iba a ser así, tipo. Es como que... No pensé que iba a pasar eso. Y encima van a pelear en el Valle Sin Fin, creo que se llamaba. No sé si lo digo bien. Que es donde habían peleado la otra vez. Y es tipo... No sé, como que... Está re bueno porque te hace... Valle Delfín. Delfín, perdón. Lo dije mal. Eh... Es como que nos hace también acordar... Recordar... Lo de... No, pero está chiquito. Y... Y es como, no sé. Trae mucha emoción. Trae mucha emoción. Eh... No sé igual qué va a pasar para mí... Sabes que... O sea... Aparte, sabes que obviamente para mí va a morir más gente, pero... Para mi predicción, hoy en día... 23 de diciembre... Mi predicción es que Sasuke va a morir. Para mí... No sé igual. Pero... Es como lo que pienso yo ahora es como mi predicción. Porque... Como dice... Tipo... Decía recién el de los... El sabio de los seis caminos. ¿Seis caminos? Riku o algo así. Eh... De... Hablaba del amor. Y de que... De que... Del... Del pase, del odio, del amor. Pero para mí no va... No, no va a servir. Aunque le hable 400.000 cosas diferentes a Sasuke, no va a entrar en razón. Entonces... Es obvio que va a terminar muriendo. Para mí. Igual va a ser una pelea re heavy. Eh... Pero bueno, no sé. Le voy a dar 5 mates a este capítulo. Igual yo creo que... Ahora... 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 De... De capítulos van a ser 5 mates. Porque... Siento que se viene algo heavy. Heavy ahora. No. No. No... No. 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 Qué locura verlo a Sasuke con los ojos así, boludo, es muy bueno ¡Ah, Tesshi! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Lo que te parece, no te lo crees. Ahora, solo lo que a ti no puedes hacer. ¿Y ustedes lo hacen? ¿Y ustedes lo hacen? ¿Y ustedes lo hacen? Me y Sasuke no son realmente hermanos, pero... ...pero creo que puedes hacer un trabajo con la vida. Gracias por ver el video. ¡Ahí se va! ¡Se fue! Ahora Saki saca al Susano y se va toda la mierda. ¡No! ¡Uy no amigo! ¡Tremendo! ¡Muy bueno! ¡Qué tensión la reputa madre! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se me va a cerradísimo que no hable un boludo ¡No! ¡No! ¡Oye! 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 Pues mierda Uy, chao Se quedó sin arco Uy, ahora Ay, la música Ay No 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 Dios Está terrible ¿Cómo lo hicieron? Te jodan Te jodan Te jodan Te jodan Te jodan Uy, se cansó Es un momento A la mierda ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nel electrocutó? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató? ¿Qué pasa? ¿Ge plano? ¿Qué pasa? No ¿Sí? A la mierda Ahíct prepásele Con la mierda Voy a usar aquí En la mierda bueno Que que ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Baila música ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Qué tensión que hay! Yo no sé, tipo... ¿Cuándo se va a terminar todo esto? No hay chance. Lo va a hacer sufrir una banda. Lo va a hacer sufrir una banda, Naruto. Pero un montón. Sí, cinco mates también. Es que les digo, para mí estos capítulos que vienen, sabiendo lo que va a pasar, se van a hacer unos capitulazos. Es que... No, 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 no puedo pensar qué va a pasar. No, no lo puedo pensar. No sé qué, qué carajo. Pero bueno, vamos a seguir. No queda otra. Si no seguimos viendo, no vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Destruyeron todo! ¡Ay! ¡Se cae sin cabeza! ¡Eh! ¿Qué mierda tienen fuerza para levantarse todavía? Todavía sigue vivo. ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡La música, por favor! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ventaja! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Chao! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor, por favor! ¡Quito la cara hecha mierda! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Con el chinchón en la cabeza Para que puedan descargarse los dos están ahora en el último partido ¡No se paran de dar mecha, boludo! ¡No se morir más! No entiendo cómo pueden seguir... Basta, boludo! ¡No puede ser! Yo me pude nerviosa Mal Yo me pude nerviosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa frase... Acá tengo esa frase, literal No, todos los sitios 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 Como fue creciendo Me encanta cuando muestran así Tipo esa escena Como la isla hacen, hacen re bien Ahí estoy yo Yo no me lo creo igual, tipo, no me lo estoy creyendo, para mi, no sé Yo si me está costando asimilarlo, cuál es Desapareció ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo, creo que yo creo que va a crear una casa Gracias por ver el video. ¿Hé? 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 No pueden hablar, perdón ¿Qué? 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 ¿Free? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Puedo terminar de hablar Hasta acá, supongo Uy, no No sé qué decir No sé qué decir No, chicos, no No, no Terrible, o sea, ya de por sí Le doy Cinco mate y ojalá darle Cinco más cinco Más cinco más cinco Más cinco Tipo Guau O sea, no lo No llego a dimensionar Lo que acaba de pasar Si se fijan en todo el capítulo No pude hablar Porque No No, no No puedo explicar El sentimiento que tengo Yo Para nada pensé que iba a terminar así Y es como que No No lo No lo puedo creer Es una locura No pensé que No, es que no tengo palabras No, no tengo palabras Para Para nada Qué locura Estoy totalmente Estoy totalmente Impactada Y no solamente eso Sino que estoy Contenta de que se haya Dado la cosa así Es como que Estoy No sé si se puede decir Agradecida Con Kishimoto De que las cosas Se hayan dado así Es como que Estoy muy contenta De De haber visto esto Yo pensé que no iba a ser así Pensé que iba a ser Otro cierre Y que nos haya dado Estos Estos capítulos Fueron Increíbles Que nos haya dado Este capítulo En particular Fue Emocionante Y Y wow Es una locura Qué locura Eso de las manos Es muy bueno La hicieron Muy bien Está muy bien Pensado Y eso De las manos Cortadas Pero con la sangre Se une También Muy bien Gracias Sakura Sakura Ok Ahora Espera ¿Eh? ¿Qué? 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 Esa miradita Es Sasuke Por todo Y sí Ay Mi vida Tontos Muy bien Y Está– Mi vida Ah ¡Ahhh! 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 ¡Qué emoción! ¡Ahhh! ¡Qué emoción! ... ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Al fin lo sacaron de ahí! ¡Pobres! ¡Pobres! No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Nooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaay ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Avador Ures! Esta fue muy fuente. ¿No? Ay chicos, no tengo mucha... no puedo pensar en nada Estoy tan... Emocionada No tiene brazo ¿Qué tal? No sé, pero... No tiene brazo No, no, no... Se me canta la risa Ayy Pobrecito No pensé que lo iban a tener encerrado Está todo Tapado Está vivo, sí Ah, se sabía igual que estaba vivo Pero se mueva mucho igual Porque si no La cara de Tetén Ah, se sabía igual que estaba vivo Ah, se sabía igual que estaba vivo Ah, se sabía igual que estaba vivo Nooo Nooo No, qué hijo de puta Qué hijo de puta que es Lo va a poder ir a estudiar Después de todo lo que hizo Me identifico con Naruto Ah, se sabía igual que estaba vivo Ah, se sabía igual que estaba vivo Ah, se sabía igual que estaba vivo Se le quemó la cabeza Ah, se sabía igual que estaba vivo 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 No, 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 no No, 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 no No, no No, no ? Por esa no Ah, sí No, no ¿Qué? 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 ¡Cultura! ¿Qué? ¿Lo van a dejar suelto? Ah, se va. Pensé que te iba a quedar. ¿Qué? 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 Ah, ¿y? ¿Qué? Pero... ¡Ah! Ay chicos, les creo que estoy transpirando Una cantidad de agua Terrible Ay, mirá tu corazón muy fuerte No, si, me estás perdiendo la taquicardia o es de capítulo Una de dos No No Oh la mierda, que capítulo, la puta madre No puede ser Uy, no puede ser Estoy totalmente Impresionada No, no Es una locura No, estoy totalmente sudada chicos Yo no les puedo explicar O sea, estoy totalmente transpirada Pero de lo que me estuvo causando el capítulo Estoy No, no, no Mal Uy, me voy a tener que sacar esto porque no aguanto Ay Uy, ahí estoy un poco mejor No, 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 no Chicos, me tiembla las manos O sea O sea No sé por qué No sé si para O sea, de la emoción del De De capítulo O de qué Pero No lo puedo creer O sea, estoy muy Muy emocionada Y muy feliz De todo lo que pasó No sé Voy a Le vamos a dar cinco mates Una locura chicos Es que no tengo palabras Es que Perdón si alguno me critica Y me dice que no hablo mucho Pero es que no tengo palabras para 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 describir Yo Jamás en mi vida pensé que Un Dibujito Me Podría llegar a poner así O sea, es Es tremendo Es muy bueno La verdad Totalmente impactada Impactada Impresionada Estoy muy contenta Muy feliz Y Y Y bueno Espero que a partir de ahora Todo en adelante Sea Felicidad Amén Que sea felicidad ¿Qué tengo que ver? Del 21 21 21 54 21 Acá A ver A ver Por favor Qué buena onda Tipo Creo que acá está el mía, ¿no? Sí Básicamente nos resumieron la historia Uy, no, estoy La verdad que No sé si ya apuntó el Si ya apuntó el capítulo Creería que sí Pero Le doy más de De cinco mates O sea, estoy Ya lo apuntó, bueno Lo apuntó de nuevo Y de nuevo Y de nuevo La verdad que Como les dije antes No sé qué va a seguir ahora Es como que No sé qué va a seguir No sé qué va a pasar Calculo que van a mostrar el tema de la aldea Y todo eso Pero falta mucho por ver Yo creo que igual Si lo hubieran terminado acá Hubiera sido muy buena Igual supongo que van a mostrar también La parte de Sasuke Como que van a mostrar La parte de él La historia de Sasuke, claro Pero La verdad Me 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 Me